Aries de mi vida, Aries de mi corazón, llegamos contigo, tomamos una de nuestras cartas, buscamos la energía de nuestro tarot en el día de hoy y tomamos esta, el Rey de Oro. Bueno, aquí lo está diciendo de una manera muy fuerte, una manera muy contundente en tu vida, los cambios son muy buenos a nivel económico, parece que hay como una fecha de viaje, veo como que ciertas cosas como una boda, muy bueno para ti, ¿no? Mira, cuando esta carta no sale, se habla mucho de la generosidad de las personas y yo sé que tú eres muy bueno y a veces te pones así con tu lado oscuro, todos tenemos un lado oscuro, pero mira, estás terminando todo lo malo y vienen tiempos muy buenos que te favorecen, tienes una energía positiva excelente ya que esta carta te lo está indicando y viene ese dinero que tanto tú has estado esperando y me gusta mucho eso, porque es como esfuerzo, ese esfuerzo que tienes que sacar dentro de ti, a pesar de que hay una hermana tuya, un hermano tuyo, porque aquí está hablando de un hermano tuyo como cuando se pone así como que, oye, tú eres muy complicada y empiezas como unas pequeñas discusiones que no deberían existir y puede haber conflictos también por unas cuestiones de propiedades, ¿verdad? Estamos hablando de que por un momento, por ahí ciertas cuestiones que causan a nivel familiar la separación por herencia, ¿no? Con cautela todo esto, por favor, muy importante, hay una mudanza, hay cuestiones así como una relación de una mujer joven o de un hombre joven y mira, parece que es un nuevo amor y si no estamos buscando ese amor, yo creo que tenemos que trabajar esa parte de interiorizar ese sentimiento, reunión y cambio. Una clave para ti en el día de hoy es que mira, busque los juegos de azar. Si tienes la oportunidad, de vez en cuando, mira, comprate tu raspadito ahí, búscate la lotería, porque veo así como un dinero que ni esperabas que llegue a tus manos. Hola queridísimos amigos, soy Alejandro Sánchez y los invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube y ahí va a ver nuestro programa Encuentro Interior.